Porque tienes razón, no lo estaba grabando. Ahora sí, gracias por avisar, lo siento, estos minutitos han quedado que no se han grabado. Bueno, vamos allá, gracias. Lo que os decía, el proceso de lectoescritura en Montessori es un proceso continuo que está basado en el lenguaje, está en la base del lenguaje y no se entiende como un proceso desligado del área de adquisición del lenguaje, es un continuo. Liga muy bien con el concepto que hemos hablado alguna vez de la alfabetización emergente, que entiende que el proceso de adquisición de la lectura no empieza cuando vamos al cole, sino que es un proceso continuo en base del lenguaje y inicia en el mismo momento del nacimiento. Es una metodología sintética, es una metodología que enfoca en las partes, que enfoca en las habilidades pre-lectoras que necesito activar. Es una metodología respetuosa con el desarrollo del niño, es una metodología, yo diría, respetuosísima. Es una metodología que tiene muy en cuenta la parte madurativa y tiene muy en cuenta las habilidades que necesito activar y junta estas dos partes. Piensa, realmente es una metodología que pone el niño en el centro. Y es una metodología que hoy sabemos, esto María Montessori no lo sabía, porque no tenía acceso a las técnicas de NeuroScan que hoy sí tenemos. Que se adapta perfectamente a lo que sí sabemos de cómo funciona el cerebro lector y qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nosotros aprendemos a leer. ¿Qué es lo que propone Montessori en relación cuál es este continuo, cuáles son estas etapas? Lo he puesto en una flecha porque realmente es un continuo, ¿de acuerdo? En un primer inicio del proceso vamos a trabajar sobre el lenguaje. No vamos a poder iniciar el proceso lectoescritor si no hay un desarrollo del lenguaje mínimo. Y esto es, entendemos que el proceso lectoescritura es un proceso del lenguaje y por tanto en la base está toda el área del lenguaje. A ver, perdonad, ¿me decís que se escucha entrecortado? ¿Todo el mundo me escucha entrecortado o es...? Pues no, gracias por contestar. Vale, ¿me oís bien? ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Gracias, gracias, gracias. Vale, simplemente lo especifico porque puede que nos ocurra en algún otro momento. Si solo es una persona o unas cuantas personas que no me escuchan bien, entonces es que vuestra conexión no está funcionando o hace picos de conectividad o no tiene la suficiente capacidad de conexión ahora mismo. Normalmente cuando soy yo la que tengo mala conexión, que me puede ocurrir, me sale un aviso y entonces yo sé que vosotros no me estáis escuchando bien. Pero ahora mismo no me avisa, con lo cual deberíais escucharme bien, ¿ok? Si me sale el aviso yo pararé y voy a tratar de solucionarlo, ¿sí? Venga, vamos allá. Por tanto, hay una parte que está basada en el lenguaje y hay una parte importantísima al inicio de este proceso que está basada en la motivación. Y por esto hay tanta, tanta, tanta lectura compartida en Montessori y se da tanta importancia a los cuentos, a acercar los cuentos, las bibliotecas Montessori, muy cerca siempre el cuento del niño, etcétera, etcétera, porque estamos construyendo estas ganas de este querer aprender. Hay una segunda etapa, que son estos dos cuadraditos, que son las habilidades prelectoras. ¿Qué necesito activar para leer? Para leer necesito dos cosas. Necesito tener una buena conciencia fonológica, es decir, ser capaz de notar la arquitectura del lenguaje. Y una vez tengo discriminación auditiva, una vez yo tengo clara cómo se construye el lenguaje, no solo la significación de la palabra, sino la construcción de la palabra, entonces puedo ligar este conocimiento fonológico a un símbolo concreto y también necesito, por tanto, tener una buena correspondencia a grafía fonente. Estas son las habilidades que entrenamos antes de lo que sería el despegue del proceso, por tanto, tendríamos hasta aquí tres grandes habilidades prelectoras que se trabajan en el método Montessori, que es el lenguaje, la conciencia fonológica y la correspondencia a grafía fonente. Una vez el niño o la niña ya tienen un nivel adecuado de habilidades prelectoras, ¿dónde enfocamos? ¿En qué tipo de materiales enfocamos nuestra atención? Pues los primeros materiales que enfocamos la atención son los materiales de escritura. Y la escritura en Montessori la dividimos en dos tiempos. Una es el proceso cognitivo de la escritura y la otra es el proceso manual. Vamos a pensar un poco, voy a intentar explicar esto un poquito más. Nosotros siempre hablamos, se habla en general, del proceso de la lectoescritura. El proceso de la lectoescritura necesitamos tener las mismas habilidades, que son fonológicas y de correspondencia a grafía fonema. Pero, pero, no son exactamente lo mismo. La escritura es un poquito más fácil que la lectura. ¿Por qué? La escritura es un proceso inside out, de dentro hacia afuera. Pienso lo que quiero decir. Analizo los componentes sonoros de esta palabra que yo quiero decir. Busco la grafía. Y plasmo. ¿De acuerdo? Por tanto, este es el proceso de escritura. Pero partimos de algo que yo sé lo que es. ¿Qué hacemos cuando leo? No sé lo que tengo que leer. Es un símbolo gráfico. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que mirar este símbolo gráfico, tengo que detectar cada una de las grafías, ligarla con un fonema, componer fonológicamente la palabra y, por último, acceder a su significación. Por tanto, es más abstracta la lectura que la escritura. Por tanto, en un orden lógico, primero vamos a trabajar la escritura que la lectura. Pero la escritura tiene una especificidad. Que la escritura, y hay una parte que es el proceso cognitivo, que os acabo de explicar, y otra parte es el proceso manual, de plasma. Montessori nos dice, vamos a desligar estos dos procesos. Si intentamos hacer estos dos procesos a la vez, puede que sea demasiado. Por tanto, vamos a enfocar primero en el cognitivo y vamos a dejar más tiempo a esta mano para que vaya madurando. Porque el proceso de escritura manuscrita necesita que tengamos una motricidad fina adecuada, porque si no, escribir las letras es muy complicado. Cuando a un niño le pedimos que piense que haga el proceso cognitivo y que haga el proceso manual y no está suficientemente preparado, seguro que habéis visto estas grafías bien fuertes, bien fuertes, y es este nivel de estrés. Por esto Montessori lo desliga. Y dice, primero vamos a enfocar en escritura, pero lo vamos a hacer a través de un material de apoyo que es el alfabeto móvil, las letras troqueladas. Y vamos a practicar el proceso cognitivo. Mientras tanto, yo voy a ir trabajando contigo la motricidad para que cuando llegue el momento estés preparado para escribir de manera manuscrita. Una vez el niño ha trabajado a través de este material de apoyo, que es el alfabeto móvil, la escritura, de manera natural va a empezar a leer. ¿Y qué es lo que va a empezar a leer? Lo que va a empezar a leer en un primer momento va a ser aquellas producciones que han hecho ellos mismos a través de este material manipulativo. Y por tanto, la lectura y la escritura se van a suceder prácticamente de manera simultánea, pero el enfoque de actividades que va a proponer el guía va a ser primero de escritura. Y cuando vemos que empiezan a leer sus propias producciones, vamos ahora sí a enfocar en actividades más de lectura. Vamos a, por tanto, primero escritura a través de material de apoyo, tiempo de la cognición, después la lectura y, en tercer lugar, enfocaremos en la escritura manuscrita. Intentaremos, ahora sí, con la mano, crear estas palabras, estas letras. Y además Montessori nos dice, vamos a dividir esta escritura manuscrita en dos tiempos. Por un lado, en el tiempo de la reflexión, en el que vamos a trabajar a través de un material manipulativo, que son las pizarras, y no vamos a escribir con lápiz, vamos a escribir con tita. Y luego vamos a trabajar a través de otro, y luego, y es el tiempo de la reflexión, en el que observamos las letras, cómo se construyen, si se construyen hacia arriba, si se construyen hacia abajo, etc. Y después, ya vamos a coger el lápiz. Por tanto, imaginar en muchos sistemas que lo que hacemos es, nos llegan los niños al principio de la educación infantil, es decir, en tres añitos, y les damos un lápiz y un papel y les hacemos escribir. Pues cuando hacemos esto, nos hemos saltado todo este proceso y hemos llegado aquí, directamente a escritura manuscrita. Cuando aquellos niños copian esas palabras, copian esos nombres, que vemos que son súper significativos, no están haciendo el proceso cognitivo de la escritura porque no tienen las habilidades y probablemente aún no tienen las habilidades motrices para escribir correctamente. Por tanto, de alguna manera, estamos queriendo correr mucho y en este correr mucho nos podemos dejar a muchos niños y a muchas niñas. Una vez hemos trabajado esta parte de escritura manuscrita, ¿en qué enfocamos la atención? En la gramática y en la comprensión de aquello que leo. Este tiempo de la lectura es un tiempo de la decodificación fonológica y este tiempo basado en actividades que trabajan sobre la gramática es el tiempo del hilar, del trabajar muy fino y entender muy bien aquello que yo estoy leyendo. Esta es la propuesta de etapas que propone la metodología Montessori y hoy que vamos a ver, no vamos a ver todo esto, que sería muchísimo, sino que nos vamos a centrar en las habilidades pre-lectoras que son, y en concreto vamos a ver cómo trabaja el área de conciencia fonológica y el área de correspondencia grafía fonema, con qué materiales y cuáles son los hitos que tiene el niño que ir superando para ir presentando materiales superiores. Un pequeño paréntesis en qué es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la habilidad para anotar la construcción de lenguajes, la arquitectura de las palabras. ¿Qué áreas trabaja Montessori específicamente? La metodología Montessori trabaja específicamente actividades de rima y actividades de fonema. Y me diréis, ¿y la sílaba? Pues no, Montessori no trabaja específicamente la sílaba. Cuando trabajamos rima, que se trabaja muy bien, estamos colateralmente trabajando la sílaba, pero Montessori no trabaja específicamente la sílaba. Trabaja muy bien la conciencia de fonema y muy bien la conciencia de rima. ¿Cuál es la secuencia de trabajo? Empezaríamos a trabajar primero la rima, en segundo lugar, trabajaríamos la conciencia de fonema y por último, y cuando tengamos un determinado nivel de discriminación auditiva y por tanto de conciencia de fonema, entonces presentaríamos el símbolo gráfico a ese fonema, que no las letras, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Presentamos la letra, el símbolo y el fonema. En una vocal no es tan complicado, pero imaginaros en una letra como una consonante, como una C. La C se llama C, el símbolo es este, Montessori enfoca siempre en el fonema y siempre nos dice Montessori, primero vamos a trabajar la comprensión del concepto y posteriormente le pondremos una etiqueta, pero a mí lo que me interesa es la interiorización del concepto. En este caso, ¿cuál es la interiorización del concepto? Es que ellos detecten el fonema, que ellos liguen este fonema a una grafía concreta y cuando esto lo tengan interiorizado, le vamos a poner una etiqueta y le diremos si esto es una C, ¿vale? Pero el orden sería este. ¿Qué materiales usamos para trabajar todo esto? Para trabajar la rima usamos un material estándar, un material que usa Montessori para trabajar todas las áreas de rima, son la cesta de las rimas. La cesta de las rimas es una cesta en estas etapas iniciales, hasta que los niños no están introducidos en la lectura, en la decodificación, es decir, dentro del circuito, hasta que no están aquí, todos los materiales que se proponen son materiales sensoriales, es decir, materiales que toco. Yo no le voy a decir, no le voy a poner una imagen de un elefante, sino que le voy a enseñar un elefante físicamente, lo puede tocar, ¿de acuerdo? Esto es importante. Entonces, la cesta de las rimas no son tarjetitas de rimas, sino que son objetos, pequeños objetos que hemos creado, que hemos buscado objetos que entre sí rimen, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar las cestas de las rimas, las podéis comprar porque hay cestas de las rimas que se pueden comprar hechas, o podéis crearla vosotros, ir buscando, pensar en objetos que rimen, ir buscando objetos y crearla. Objetos pequeños que quepan en las manos de los niños, pero no son tarjetas, son objetos. ¿Cómo trabajamos estas rimas? Las trabajamos a dos niveles. El primer nivel, identificación de rima. Si dos objetos, si dos palabras, riman o no entre sí. Pensar que la identificación de rima es entendida como un área relativamente fácil y relativamente cercana y contextualizada en esta etapa, en esta edad de los niños, de los niños pequeños, de los prelectores, porque la mayor parte de canciones son rimadas, los juegos de dedos son rimados, muchos cuentos que les contamos son rimados. Por tanto, es una aproximación natural a esta primera musicalidad del lenguaje. Por tanto, este primer nivel es muy natural. Por eso Montessori insiste en la rima porque les es natural a los niños la rima. En segundo lugar, está la creación de rima. ¿Qué quiere decir? Yo te doy un objeto y tú me dices, tú me das una palabra que rime con esta. Esta no es fácil, la creación de rima. Porque para hacer una buena creación de rima tengo que haber hecho, siendo o no conscientes, pero tengo que haber hecho un análisis de la palabra. Y este análisis es un análisis silábico. Por eso te decimos que Montessori trabaja la sílaba colateralmente a través de la rima. ¿Por qué enfoca en la rima y no en la sílaba? Pues porque dice Montessori que la rima está mucho más conectada con los niños que la sílaba. Y que lo que realmente necesitan los niños no es la sílaba, sino es el fonema. Entonces, prefiere trabajar bien el fonema y trabajar la rima que sí que hay una conexión. ¿Cómo presentaríamos cómo podríamos usar esta cesta de las rimas? Esta cesta de las rimas la usaríamos en discriminación, en presentar estas parejas que riman y reflexionaríamos. Luego podríamos hacer tiras de tres objetos y el niño o la niña tiene que escoger el que no rima. Luego damos un objeto y ahí tiene que crear una rima con el objeto dado. Podemos inventar historias a través de los objetos, etcétera, etcétera. Como siempre, el material Montessori es un material versátil. Es una propuesta de. No es un material cerrado. Y esta para mí es una de las grandes aportaciones de esta metodología. Que no es hay que hacer esto y ya está, sino que es una propuesta de material. Es un material que tiene un sentido que hay que saber cuándo usarlo, pero que es un material abierto. El otro material, el gran material que propone Montessori para la conciencia de fonema es el juego del sonido. El juego del sonido físicamente, ¿qué es? Es una caja en la que hay pequeñas ventanitas como veis aquí y en estas pequeñas ventanitas encontraremos objetos que empiezan por el fonema marcado. Importante, la caja del sonido es de fonemas, no es de grafías. Como podéis ver, en la ventanita del sonido B encontráis la B y la V. En la ventanita del sonido C encontráis una C, una K y una Q. ¿De acuerdo? Por tanto, es un tema de fonemas, no es un tema de grafía. No estamos buscando trabajar sobre las grafías. ¿Por qué os he puesto esta imagen? ¿Y por qué nosotros solemos trabajar de esta manera? Porque al final la conciencia fonológica es ser conscientes de, es un tema de conciencia. Cuando nosotros usamos el lenguaje ya tenemos este conocimiento fonológico, lo que pasa es que no lo usamos de manera consciente. Como su nombre dedica, conciencia fonológica es traer al consciente un conocimiento que ya tenemos. Una de las maneras de ser conscientes y además súper interesante es trabajar todo cuando presentemos los fonemas es presentar todo el tema de la dicción. Ah, cómo está mi boca, cómo está mi lengua, cómo están mis labios, etc. Be, bu, por tanto, esta parte, este primer tiempo, que es el tiempo en el que presentamos cada uno de los fonemas de manera individual, creo que es interesantísimo trabajar sobre la dicción. Por esto, en una caja de los sonidos, yo, mi propuesta personal es que incluyáis una foto que sirva de recuerdo, después de haberlo explicado, que sirva de recuerdo de cómo está, de cómo generamos este sonido, ¿no? Pues una la digo así, una U, la hago así y es una manera de ayudarles. Si simplemente añadís el símbolo, no les estamos dando información. De hecho, en una caja de los sonidos ni siquiera es necesario que pongáis el símbolo gráfico al principio, si no queráis. Pero sí que creo que esta imagen en la que nos ayuda a pensar en cómo se construyen los distintos sonidos es interesante. ¿Qué propone Montessori y por qué pensamos que, y por qué os digo que Montessori trabaja muy bien la parte fonológica? Porque Montessori nos dice que dentro, usando este material que es la caja del sonido, tenemos que transitar por estos seis niveles. El primer nivel, tengo un sonido inicial y un objeto cada vez. Es decir, es el momento de la presentación de los sonidos. Y acompañamos este sonido de un objeto físico. Elefante. Segundo nivel, tengo un sonido inicial y puedo escoger entre dos o más objetos. Es decir, he trabajado todos los sonidos y ahora te voy a presentar el elefante y el lápiz. Y si yo te doy el sonido e, ¿cuál de los dos es? ¿Vale? Tercer nivel, un sonido inicial. Yo te doy el sonido, yo te doy la palabra mesa y tú me tienes que decir por cuál inicia. Y aquí ya es sin discriminación de cualquiera de las palabras. Cuando llegamos a un nivel tres, es decir, los niños de manera autónoma discriminan la mayor parte de fonemas iniciales de una palabra dada, quiere decir que ya están entrenados, ya conocen todos los fonemas del juego del sonido y además son capaces de discriminarlos de manera autónoma. Es en este momento que Montessori nos dice, bien, ahora ya están preparados, ahora podemos, hay un hito de desarrollo, ahora podemos pasar al siguiente nivel y el siguiente nivel ¿cuál es? El siguiente nivel es ligar este conocimiento fonológico a un símbolo gráfico y ahora sí que es el momento en el que les podéis presentar la grafía y por tanto podéis ligar esto que ya sé y ya sé discriminar con un símbolo gráfico. Aún así hay que seguir trabajando ¿y qué más hay que hacer? Una vez ellos ya discriminan al inicial vamos a enfocar la atención en el final. Yo te doy la palabra mesa ¿por cuál termina? Por la A. Y después y este es otro hito de desarrollo tienen que ser capaces y este es el objetivo esto es lo que realmente necesito para empezar a decodificar y para empezar a escribir que es ser capaces de segmentar una palabra en todos los sonidos no solo en el inicial y el final sino ser capaz de discriminar todos los sonidos de una palabra dado. Cuando veamos que esto ya lo hacen y además ya conocen las grafías porque ya las hemos presentado entonces podemos presentar otro material que en este caso es el alfabeto móvil y se empezará y podemos empezar a enfocar la atención en el inicio del proceso escrito. ¿De acuerdo? Aún así aunque hayamos presentado el alfabeto móvil seguimos trabajando fonológicamente y vamos a trabajar hasta el nivel 6 que es encontrar palabras que tengan un sonido determinado sea inicial final o medial. Estos 6 niveles como veis van subiendo de dificultad creciente y cuando vamos llegando a determinado nivel introducimos nuevas propuestas y nuevos retos para que sigan adquiriendo habilidades pero son acumulativas. Una cosa interesante es no vamos a introducir grafía hasta que haya un determinado nivel de conciencia de fonema no vamos a empezar a enfocar en el proceso cognitivo de la escritura hasta que hay un determinado nivel fonológico y un determinado nivel de conocimiento de la grafía. ¿Cómo trabajamos la grafía? Pues el material que vamos a usar para presentar las grafías es decir en este nivel 3 son las letras de lija. Las letras de lija son unas letras sensoriales es decir de lija o rugosas lo que es están creadas sobre unas tablitas de distintos colores el azul para las vocales el rojo para las consonantes y la letra en sí está hecha está fabricada de un material distinto y rugoso. Es un tema sensorial es para que los niños puedan sensorialmente y a través de las manos interesantísima esta conexión entre mano y cognición empiecen a pensar y a sensorialmente a sentir cómo se crean estas letras el objetivo de las letras de lija no es escribir no están preparados para la escritura para iniciar la escritura vamos a usar el alfabeto móvil las letras de lija lo que buscamos es ligar el conocimiento fonológico con una grafía y por tanto vamos a presentar estas grafías y a ligarlas con esto que ya saben que son los determinados sonidos las letras de lija las presentamos en tres tiempos el tiempo de la asociación del nom de la letra del símbolo con la grafía el tiempo del reconocimiento y por último el tiempo de la discriminación ¿de acuerdo? y por último y ahora sí cuando inicia el proceso de la escritura es a través del alfabeto móvil el alfabeto móvil que es un material que son letras ahora sí truqueladas y el objetivo de este material ahora sí que es escribir porque yo ya reconozco soy capaz de discriminar fonológicamente una palabra dada por tanto he llegado al nivel 5 del juego del sonido y además conozco todas las grafías ¿de acuerdo? y ahora estoy preparado para empezar a explorar con este conocimiento que ya tengo con estas habilidades prelectoras que ya tengo ahora puedo activarlas y las voy a empezar a activar con un material que lo que busca es trabajar sobre el proceso cognitivo de la escritura no sé qué hora es creo que me he ido de tiempo como siempre pero hasta aquí está esta parte de contenido de esta parte de contenido simplemente dejarme que os explique qué es lo que nosotros ofrecemos antes de si tenéis si ya tenéis preguntas podéis irlas escribiendo ahora sí a través de la opción preguntas y respuestas nosotros tenemos dos cursos Montessori que trabajan sobre el área de la lectoescritura y son cursos consecutivos os cuento un poco más porque sé que hay bastantes dudas me lo preguntáis bastante el primero de ellos es aprender a leer con Montessori y qué trabaja este curso os voy a poner el gráfico y así quedará más claro el curso aprender a leer con Montessori trabaja lenguaje y fomento lector trabaja conciencia las habilidades prelectoras es decir conciencia fonológica correspondencia grafía fonema y trabaja inicio de la escritura y inicio de la lectura es un curso por si no conocéis el método Montessori o si vuestra vuestra área de interés está en los prelectores en niños que tendrían de entre dos años y medio pongamos y cinco o seis si vosotros ya conocéis el método Montessori o os interesan niños más mayores a partir de los cinco o seis años vuestro curso es aprender a escribir con Montessori el curso aprender a escribir con Montessori que trabaja trabaja ya no enfoca tanto sobre decodificación trabaja toda el área de escritura manuscrita y trabaja toda el área de gramática y de comprensión lectora ¿de acuerdo? por tanto con estos el primero sería aplicable hasta los cinco o seis años y el segundo sería aplicable desde los cinco hasta los siete ocho nueve años dependiendo ¿ok? para que os hagáis una idea el curso de aprender a leer y escribir con Montessori uno iniciamos la semana que viene y el curso de escritura lo tenemos iniciado pero si aún no hemos empezado talleres por si a alguien le interesa os podríais añadir sin problema ¿de acuerdo? os voy a colgar os voy a colgar por aquí por aquí los enlaces un segundo para que los tengáis y como os decía antes os voy a compartir también información extra os decía que hace mucho tiempo que nosotros venimos compartiendo material y por tanto tenemos mucho material publicado a ver un segundo que os comparto pantalla vale vale este este de aquí es el curso os dejo el enlace por aquí en chat vale y este otro de aquí es escribir vale vale por otro lado en blog en blog si os interesa os voy a dejar el veis podéis clicar aquí donde pone Montessori y aquí está toda la info y también tenéis un apartado de vídeos en los que hay mucha información también también tenemos vídeos publicados de Montessori vale venga aquí os lo dejo luego simplemente y dejarme un minutito que os comparto también nuestros tableros Pinterest porque hay mucha información nuestra pero también hay información que no es nuestra y nos resulta interesante y está ordenada esto del orden siempre es un es un plus digamos yo por si alguien tiene Pinterest o usa os dejo también el enlace por aquí venga vamos allá dicho todo esto me voy ahora así en estos nueve minutitos diez minutitos que nos quedan en el apartado de preguntas a ver Desi es posible compartirme esta clase a mi correo vale Desi Pedraza si necesitas que yo te comparta cualquier cosa necesito que me envíes un mail a maria arroba cuentos para crecer punto org porque si se quedan aquí los los mails desde aquí no los puedo coger vale así que las diapositivas que sepáis que están todo colgado en el slideshare slideshare cuentos para crecer y podéis ir vosotros a buscarlo ok gracias el webinar lo comparto con todo el mundo vale ¿qué pasa cuando ya estamos con jóvenes adultos que la habilidad motriz no fue adecuada de pequeños y ahora escriben fuerte agarran mal el lápiz ¿se puede trabajar con ellos bajo este enfoque? sí podríamos trabajar con ellos hoy no hemos hablado de esto pero podríamos trabajar con ellos toda la parte de escritura manuscrita de reflexión de conciencia de cómo se escriben las letras etcétera todo el trabajo con la cita que es interesantísimo porque es un trabajo sensorial que además hace que tengas que modular la fuerza que haces para construirla y por tanto sí podríamos retomar algunas actividades por supuesto qué pasa con las letras que pueden tener dos fonemas por ejemplo la c la podemos decir pero vale insisto en el proceso primero enfocamos en el fonema y luego enfocamos en la grafía ok decimos el fonema y luego hay estas anomalías cuando estamos en lectura vale esto se llama escritura natural cuando estamos dentro del contismo que os he presentado cuando estamos en lectura tenemos muchas actividades Montessori perdonad al final me quedo sin voz tenemos muchas muchas actividades Montessori que enfocan sobre esto son las bolsas de lectura son las cajas de lectura que buscan solo trabajar en estas anomalías del lenguaje vale pero el proceso neurológico de la lectura cuando llegamos aquí ya está arrancado ahora hay que pulirlo porque el lenguaje no es natural no escribimos de manera natural entonces para ello hay una serie de actividades que prevé Montessori para trabajar específicamente esta área hoy no hemos hablado de ello pero en el curso sí lo haremos vale las letras de lija pueden ser en letra de molde minúscula mayúscula las letras de lija pueden ser en como queráis pueden ser en minúscula pueden ser en mayúscula lo único que marca Montessori es que las letras de lija sean del mismo tipo que las que uséis en alfabeto móvil y ahora me diréis el alfabeto móvil siempre es letra cursiva no yo he visto alfabeto móvil en letra mayúscula usar el tipo de letra que uséis pero siempre el mismo porque al final si usamos unas letras de lija y luego otro alfabeto móvil todo el trabajo que hemos hecho a nivel de simbología gráfica se pierde por tanto usad las que queráis pero siempre las mismas que sean correspondientes con el alfabeto móvil ¿tiene algún gusto sobre cómo maneja las matemáticas Montessori? no, aún no estamos en ella pero aún no lo tenemos lo tendremos Carla Montessori siempre trabaja con letra cursiva ¿qué opinas sobre la letra mayúscula? vale Montessori no marca específicamente el tipo de letra pero siempre cuando inicia el proceso se inicia con un tipo de letra y personalmente os voy a compartir el tema del tipo de letra porque es porque me lo preguntáis siempre hoy no hemos hablado sobre ello luego si queréis entrar en nuestro canal de YouTube y buscar un webinar que se llama Aprender a leer que hablamos sobre qué es lo que ocurre en nuestro circuito neurológico cuando leemos y entenderéis bien el tema del tipo de letra pero ahora haceros un resumen cuando nosotros cuando empezamos a leer neurológicamente hablando lo que nosotros hacemos lo que hace hay varias áreas implicadas en el proceso neurológico de la lectura y la primera área es el circuito visual y en el circuito visual ¿qué ocurre en el circuito visual? pues lo primero que hacemos en el circuito visual es normalizar la palabra ¿qué quiere decir normalizar una palabra? quiere decir generar un código fuente por cada una de las palabras que estamos trabajando con lo cual a mí me permite leer en distintos tipos de letra en distintos tamaños colores etcétera por tanto el tipo de letra que usemos es independiente a la capacidad lectora por tanto no deberíamos tener un diálogo acerca del tipo de letra no hay un tipo de letra más fácil de leer que otra porque nuestro cerebro lo primero que hace es normalizar primera cosa segunda cosa hay un momento que es el momento de asociación entre fonema y grafema durante el proceso de adquisición de la lectura lo ideal sería no cambiar hasta que cognitivamente haya iniciado este proceso no cambiar el tipo de letra usar el que queráis tercera cosa si nosotros entendemos que la escritura la podemos dividir en dos tiempos uno el cognitivo y el otro el manuscrito ya no tenemos tanta necesidad de introducir la letra mayúscula porque es más fácil a la mano porque a la mano le damos más tiempo y primero vamos a fijar el tiempo de la cognición por tanto a mí personalmente me parece una aberración empezar en una letra y al cabo de dos días cambiarla si queréis usar mayúscula mi consejo personal es usar todo el proceso hasta que esté el proceso de adquisición de la lectura usar siempre la mayúscula si pensáis que es la letra cursiva usar la cursiva pero no la cambiéis y no lo digo yo sino sistemas que se han demostrado muy eficientes como puede ser el sistema finlandés y hace mucho tiempo que han decidido que no cambian el tipo de letra entonces no os preocupéis por el tipo de letra porque lo primero que hace nuestro cerebro es normalizar y para poneros un ejemplo dejadme dejadme que os comparta dejadme que os comparta un pequeño juego ¿vale? para para ejemplificar esto que estoy diciendo vale un segundo que os lo os lo busco vale dejadme que os comparta vale hay que no lo encuentro aquí vale vale a ver si me podéis escribir en chat que es lo que pone en este texto de aquí por favor este a ver si lo leéis no lo no lo puedo no sé si lo podéis leer pero pone veo que no os animáis a escribirlo lo escribo yo este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro si logras leer esto puede bla 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 ¿vale? ¿qué hemos hecho? ¿qué ha hecho nuestro cerebro? somos increíbles sí probablemente somos increíbles pero somos muchas increíbles es está leyendo y no hay letras hay números esto es porque nuestro cerebro ha normalizado por tanto no os preocupéis por el tipo de letra sobre todo lo importante no es tanto qué tipo de letra sino no cambiar el tipo de letra y cuándo introducimos la escritura manuscrita a los niños para mí el debate debería ser este no el tipo de letra no sé si he sido porque veo que lo preguntáis por varios lados ¿se puede trabajar con un niño o niña de seis años que aún no lee ni escribe la conciencia fonológica o se debe saltar a la etapa de aprender a leer y escribir con alfabeto móvil a ver un niño o una niña que aún no lee ni escribe me da igual la edad que tenga es decir si no lee ni escribe es porque probablemente no tiene las habilidades para leer y escribir y las habilidades que necesito para leer y escribir son las habilidades fonológicas y las habilidades de correspondencia a grafía fonema por tanto con este niño o esta niña estaríamos trabajando no sé si la rima ya la podríamos pasar pero sobre todo tendríamos que trabajar todo el juego del sonido y las letras de la hija y posteriormente cuando esto lo tenga asumido pasa el alfabeto móvil me da igual la edad es un tema de proceso ¿vale? no hablamos tanto de edad como de proceso ¿qué podemos hacer cuando nos encontramos en primera de primaria con niños que no han hecho conciencia fonológica en infantil y en un trimestre tenemos que enseñarles a leer y escribir conciencia fonológica pues enfocar que todas las actividades que hacéis sean habilidades fonológicas seguro y de correspondencia a la fia fonema es que si no tienen conciencia fonológica no van a leer y escribir por mucho que los pongamos delante de un libro con un montón libros estupendos con un montón de dibujos si no hay conciencia fonológica no se va a dar la lectoescritura y esto si os interesa este tema leed a Stanislas de Anne el cerebro lector y veréis clarísimo entonces me da igual que estén en primero de primaria este año especialmente yo diría conciencia fonológica sin ninguna duda vale si el niño manifiesta que debe hacer la grafía de la letra está bien permitirle que la haga aunque no esté en la etapa esperable para ofrecérselo si un niño quiere escribir a ver lo que propone Montessori no es que los niños no cojan un lápiz para nada no estamos hablando de esto si un niño autónomamente y porque siente la necesidad y porque le hace ilusión quiere coger un lápiz y escribir evidentemente que le vamos a dejar escribir lo que está diciendo Montessori es que respecto a las actividades que nosotros proponemos vamos a proponerlas en dos tiempos esto no quiere decir que en un momento dado el niño pueda escribir por supuesto pero no le voy a obligar a escribir esa es la diferencia gracias Alicia ¿qué sucede con los niños que empiezan a leer solos antes de ser escolarizados? ¿alguna indicación? pues un niño empieza a leer solos antes de ser escolarizados que tenía las habilidades adquiridas y tenía la motivación por leer no hay que hacer nada simplemente proponerle y darles muchos libros para que no pierdan este gusto por la lectura básicamente me alegro ayudaros Mari Cruz mi hijo tiene tres años y está teniendo dificultad para completar las palabras al hablar ejemplo al decir pelota dice su curso podría hacerlo para ayudarle vale en el curso en este curso hay una parte de desarrollo de lenguaje pero yo más que este curso si tu necesidad es un tema de lenguaje te recomiendo otro curso que se llama habilidades prelectoras y es un curso que tiene cinco bloques solo dedicados a desarrollo de lenguaje te comparto el enlace por aquí que creo que quizás se ajusta más a tu necesidad un segundo a ver ahí va es un curso que tiene una parte también de conciencia fonológica que podrías usar pero y tiene una parte de te lo dejo por chat Vanessa vale perfecto chicas ¿cómo se trabaja con fonemas que no se pronuncian bien como la R con conciencia aquí sé que hay un tema de dicción una cosa cuando estamos hablando hay dos cosas una cosa es no pronunciar y la otra es no discriminar cuando hablamos de conciencia fonológica estamos hablando de discriminación auditiva por tanto lo que nos interesa en este caso para lo que estamos hablando ahora es que los niños los noten otra cosa es que no los pronuncien pero que los noten que sean capaces de notarlos entonces esto es lo que te tienes que enfocar a veces no los notan y no los pronuncian pero a veces no pueden pronunciar pero son capaces de notar que es lo que normalmente pasa ¿de acuerdo? dicho todo esto por mi parte esto sería todo muchísimas gracias por haberme aguantado hasta aquí os voy a mandar la grabación lo siento muchísimo suerte que Sofi me ha avisado porque se nos ha quedado un ratito pequeñito sin grabar pero bueno en la presentación lo tenéis todo y cualquier duda etcétera estoy a vuestra disposición y si alguien se anima pues es un curso son dos cursos muy bonitos y sobre todo muy 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 prácticos muchísimas gracias y hasta pronto un beso y así lo tenéis que es un curso